Cultural de Jalisco Miércoles 9 de diciembre, soy Paloma Cumplido, bienvenidos a Elementos, tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, ya preparándonos para muchas actividades navideñas, ya estamos en el mes de diciembre y muchos de los municipios ya tienen preparadas muchas actividades. Bienvenidos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Compartir las distintas expresiones artísticas en este espacio es nuestro principal objetivo y además para nosotros es un placer. Así que escuche lo que le hemos preparado para la emisión del día de hoy. Una selección de rostros de escritores en la muestra del fotógrafo Javier Narváez. El Museo de las Artes Populares cierra el año promoviendo las tradiciones de Jalisco. Se reinaugura el Centro de Arte Hexágono. En Jalisco se realizará la vigésima cuarta edición de Operalia, The World Opera Competition. ¡Le tenemos los detalles! Troker, nuevo integrante, nuevo videoclip. ¡Aquí se lo presentamos! Talento Tapatío se reúne para realizar espectáculo musical navideño. En el estudio, Luis Gerardo Asencio, director de Cultura de Zapopan. La bailarina Melisa Carrillo. Y Emilia Kovac, del Prussian State Ballet Samara. Seguros de que usted se quedará en sintonía de elementos, regresamos al estudio. ¡Bienvenidos! Hay una probadita de la información que tenemos para usted el día de hoy. Gracias por su compañía. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán y hasta donde llegue nuestra señal a través de radio, de televisión y del sitio www.c7jalisco.com. Recuerda que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba elementos C7 en Twitter, programa elementos en Facebook y también las redes sociales de este canal C7 Jalisco en Twitter y Facebook para conocer resúmenes noticiosos, también toda la programación y las promociones que tenemos preparadas para ustedes y mucho más. Iniciamos con la información. En la Alianza Francesa de Guadalajara, el fotógrafo Javier Narváez comparte una efímera eternidad. La lente del fotógrafo Javier Narváez captó la imagen de varios escritores de habla hispana en la exposición Efímera Eternidad, nos comentó. Empecé con una exposición en La Habana, en la Feria del Libro de La Habana y entonces estando ahí dije, ¿por qué no retrato a todos los escritores de América Latina, a todos los escritores de habla hispana? Y al principio pensé que era muy temerario lo que yo estaba diciendo, pero pues ya tengo 800, 900 retratos y parte de esos retratos son los que están aquí. Arturo Arango, Gerta Müller, Salman Rusti, Nelly Dapiñón, Jorge Sousa, Gabriel Martín y Luis Armenta Malpica fueron algunos de los escritores seleccionados por el fotógrafo, estos tres últimos quienes señalaron. Javier es un inquieto fotógrafo de escritores. Y entonces, bueno, me ha tocado estar con él en algunos encuentros de poetas y anda tomando fotos, etcétera. Entonces, en alguna ocasión que vino aquí a Guadalajara, me habló y me dijo, oye, pues a ver, vamos haciendo unas fotos. Y dije, sí, ¿cómo no? En fin, más allá de los premios Nobel que están, que forman esta exposición, estoy rodeado de amigos. Pues incluso a un lado de mi fotografía está mi querido hermano Luis Armenta, hermano de tinta, hermano más que de sangre. Hay una muestra general de la literatura contemporánea y es para mí un gran honor haber sido considerado. El espacio es precioso donde me retrató en Ciudad de México. La exposición se encuentra en la Alianza Francesa de Guadalajara, con sede en López-Cotilla, número 1199. Con imágenes de Rafael Guzmán, para elementos, Mabel Anaya Ortega. Los diferentes espacios de la zona metropolitana se preparan ya para el cierre de año con diferentes propuestas que buscan promover nuestras tradiciones. Es el caso de la programación del Museo de las Artes Populares. El Museo de las Artes Populares cierra el año con un programa de actividades que contempla un nacimiento de gran formato, la intervención de piñatas por 20 artistas plásticos y el inicio del programa Conoce tus Municipios, el cual busca distinguir lo más representativo de la cultura y tradiciones populares de nuestro estado. Al respecto, habló Francisco Galindo, director del Museo de las Artes Populares. Empezamos con un municipio que es la eterna fiesta, entonces yo creo que vamos a empezar con el pie derecho, con pura fiesta, entonces mes con mes aquí en el Museo de las Artes Populares tendremos un municipio invitado que nos mostrará desde artesanías, gastronomía, danzas tradicionales, fiestas, fotografía, de todo tipo que contenga el bagaje artístico, cultural de cada municipio. Este viernes 11 de diciembre a las 18 horas se presentará el Coro Infantil de Zapopan con un repertorio referente a las festividades de Sembrina. El 11 de diciembre a partir de las 6 de la tarde el Coro Infantil de Zapopan nos acompaña para que nos deleite con estos niños tan virtuosos de villancicos, cantos navideños, así que para cerrar esta temporada navideña irnos ricos a vacaciones y disfrutar de las fiestas de Sembrinas. El Museo de las Artes Populares de Jalisco tiene su domicilio en la calle San Felipe número 211 en el centro de Guadalajara. La entrada a todas las actividades es gratuita con imágenes de Armando Peña para elementos Verónica Sánchez. Y en Jalisco se realizará la vigésima cuarta edición de Operalia de World Opera Competition como parte de las celebraciones de los 150 años del Teatro de Goyado. Este evento reunirá a 40 cantantes de todo el mundo. La vigésima cuarta edición de Operalia será en el Teatro de Goyado de la ciudad de Guadalajara, señaló el hijo de Plácido Domingo y vicepresidente de esta organización, Álvaro Domingo. Para mi padre es muy especial poder realizar Operalia en este año que coincide con varios aniversarios importantes. El más importante yo creo que el de los 150 años del Teatro de Goyado, este templo maravilloso en el que nos encontramos hoy, que es la manera más maravillosa de seguir a las tradiciones que hemos tenido estos últimos años, habiendo visitado la ópera real de Londres. París, Italia, Los Ángeles, Londres y Moscú son algunos otros lugares donde se ha realizado este concurso internacional. Operalia reúne a las mejores 40 voces del mundo, que son seleccionadas de casi 700 candidatos que mandan su propuesta musical vía internet en el www.operariacompetition.org. La Orquesta Filarmónica de Jalisco acompañará a los cantantes de ópera durante el concurso, destacó su director, Marco Parisoto. Estamos desarrollando la orquesta a un nivel internacional inesperado y eso hace parte del camino, de la visión que tenemos para traer nuestra orquesta a la cima internacional de la música y las cosas que estamos logrando en términos de la ópera, es maravilloso. El concurso será en verano del 2016, señaló la secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Bachés. Será en julio del próximo año, pues ya estamos empezando a activar todos los motores, digamos, para empezar a trabajar. Los mexicanos que han destacado en Operalia en años anteriores son Arturo Chacón, David Lomelí, Rolando Villazón, María Cazzaraba, Diego Torre, entre otros artistas. Sobre la final de Operalia, Álvaro Mauricio Domingo agregó. A la final, donde llegan entre 10 y 14 finalistas, dependiendo en el puntuaje de esa selección, y también tanto para que puedan participar en la parte operística del concurso, que es la más importante, como en la parte de la zarzuela. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Será todo un acontecimiento. Esta es la segunda vez que el concurso se lleva a cabo en nuestro país, pero es la primera vez que se va a realizar aquí en Jalisco, como ya escucharon a Mabel mencionar, ha visitado ciudades como Tokio, Los Ángeles, Washington, Budapest, Hamburgo, Madrid, entre muchas otras, se realiza desde 1993, así que será un gran honor recibir este concurso internacional y que la Orquesta Filarmónica de Jalisco sea quien esté acompañando a los cantantes. Qué maravilla, ¿no, Paloma? Tal pareciera que el Teatro de Goyados se está convirtiendo en una importante casa de ópera internacional. Muy bien, muy emocionante. Así es, pues con más de la información, las artes plásticas, la literatura y la música se reúnen en un solo lugar. A 20 años de inaugurar la Galería Hexágono, su fundadora, Toni Guerra, decidió promover en este espacio el talento de personas dedicadas a la pintura, literatura y la cultura mediante talleres y conferencias. Con la reinauguración del Centro de Arte Hexágono. Decidí más bien ofrendar este espacio, además para tener de pronto exposiciones mías, también para la comunidad. Tengo planeadas varias exposiciones en esta planta alta, que finalmente no pensé que iba a albergar esta cantidad de obras, pero sí alcanzaron a caber más de 15 obras de gran formato. Entre las artistas invitadas para exhibir en este espacio su obra se encuentran Ana Rosa Pelayo, conocida como Amaité, y Laura Madrigal. Somos invitadas de Toni Guerra y se llama Atmosferas Oníricas, porque el trabajo que hacemos con Toni es ir hacia adentro. El arte es todo un placer y eso queda. Lo que he tratado de plasmar un poquito más es como algo que va muy de adentro, como descubriendo esa parte, y tanto en la pintura como en la escultura. En la escultura ahorita estoy trabajando también la talla de madera y estoy metiendo algunas piezas en obsidiana. Cada dos meses se renovará el contenido de las salas con nuevos expositores. Yo creo que a veces hace uno lo que le hubiera gustado que hicieran por uno en la vida, ¿no? Entonces es como una manera de estar también ofrendando a la comunidad y compartiendo lo que para mí es tan importante y ha sido mi vida desde muy joven. La exposición permanecerá durante este mes en Volcán Mauna Loa 2700 de El Coli de Zapopan. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Música Momento de la pausa, ya tenemos invitados en el estudio y aún mucha información para compartir con ustedes. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Mi cuenta de Twitter, arroba Adrián Peña con en el medio. Ah, que aprovecha. Mi cuenta arroba Paloma cumplido. Vamos a la pausa y regresamos con más a Elementos. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Música En las efemérides del 9 de diciembre, en 1803, en el Zócalo de la Ciudad de México, es develada la estatua de Carlos IV, conocida como el Caballito, proyectada y fundida en bronce por Manuel Tolzá. En 1974 se otorga al Tequila el Certificado de Bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit. También obtuvo el registro a nivel internacional. En el 2012, muere la bailarina y coreógrafa tabasqueña Gloria Mestre, considerada una de las primeras figuras de la danza en México. Hoy es Día Internacional contra la Corrupción. Música Continuamos con más en Elementos, soy Adrián Peña, gracias por seguir en nuestra sintonía. Y ahora tenemos un espacio dedicado a Zapopan, que el día de ayer, con una gran celebración, se celebraron justo los 474 años de su fundación. El municipio de Zapopan cumplió 474 años y lo celebró con música, baile y el corte del tradicional pastel. Su presidente municipal Pablo Lemus Navarro, la actual reina de fiestas de octubre Alejandra Camacho y Juan José Franché, jefe de gabinete, presidieron el acto. Durante su discurso, el alcalde exhortó a los ciudadanos a hacer un acto de reflexión. Quiero plantearles algo, en especial a los niños, a las niñas y a sus papás. Hoy estamos festejando el 474 aniversario del repoblamiento o fundación del municipio de Zapopan. Y yo creo que bien vale la pena que todos hagamos una... Un poco de la información, bueno, ya escuchó usted 474 años de la fundación de Zapopan, lo celebraron con actividades. Y bueno, están también ya con la programación para el cierre de año, para hablar de ello. Quiero dar la bienvenida en el estudio a Luis Gerardo Asencio, director de Cultura Zapopan. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Alpantale, gracias por invitarme para poder platicar con ustedes acerca de las actividades que tendremos todavía de aquí hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre estamos ya cerrando el año, además, bueno, en este nuevo proyecto de Cultura Zapopan con un equipo muy interesante que se ha conformado con propuestas frescas. Entonces, Luis Gerardo, compártenos. Bueno, ayer ya igual y recordamos un poco de lo que sucedió, fue una gran celebración ahí en la Plaza de las Américas, ¿verdad? Sí, con pastel y todo. Claro. Y evidentemente también, como tenemos en marcha nuestro festival navideño, pues también tuvimos actividades del festival navideño. Tuvimos los ganadores de un concurso de pastorela que se realizó en todo el municipio. Entonces, tuvieron los ganadores del tercer lugar el día de ayer. Ellos iniciaron con todo este ciclo y después tuvimos un concierto con Luis Cu. Estamos buscando de esa manera tener actividades durante buena parte de la tarde. Evidentemente, conforme se vaya acercando las fechas más próximas a Navidad, tendremos más actividades. Claro. Pero ahora, bueno, ayer tuvimos lo del festejo del aniversario, tuvimos la presentación de la pastorela y tuvimos la presentación de Luis Cu, que es buen amigo de elementos también. Así es. Y bueno, los próximos días de aquí, hoy es nueve, tenemos todavía, bueno, un poco más de diez días de actividades culturales. ¿Qué podrá disfrutar la gente? Pues mira, tendremos, estamos haciendo un festival en general de artes escénicas, no es solamente música, pero música es lo que tiene la mayor parte de los días. Y vamos a hacer una revisión de la música navideña desde la época virreinal. Ah, excelente. Tenemos montado un programa con el Arsa Antigua, con Eduardo Arámbula y con un octeto vocal del propio coro de Zapopan de villancicos de negros, de índios y de criollos. O sea, villancicos que se cantaron en México entre los siglos dieciséis y dieciocho. Excelente. Luego tendremos también selecciones del Mesías de Händel, que es música perteneciente al periodo barroco. Tendremos villancicos tradicionales mexicanos, tanto con el coro de Zapopan como con el coro de niños. Y finalmente, lo que culminará en las actividades de música será la presentación de Eugenia León, cantando una selección de villancicos que son villancicos desde México hasta, más bien desde Estados Unidos hasta Argentina. Esto es, le hemos llamado Navidad en las Américas y es un programa que va a incluir con la Orquesta Sinfónica y la propia Eugenia León. Por supuesto, tendremos algunas otras actividades. Tenemos otro programa que se llama Navi Jazz, que son música también navideña, pero estilizada en jazz. Sí, hay muchos estándares de jazz también navideños. Efectivamente. Y también tenemos otro programa que ya se presentó una vez, está extraordinario, que es con la Klaus Mayer Band, que se llama Qué Big Navidad y que son, es música de Navidad, pero en Big Band. Así es que... Uy, puro deleite. Bueno, y ya presentamos el Cascanueces, lo presentamos en el Parque Metropolitano y lo presentamos en la Plaza de las Américas con el Russian State Ballet, que fue la semana anterior, la semana pasada. Así es que hemos tenido música, danza, teatro y creo que pues todo esto dando un ambiente festivo para terminar esta primera etapa del gobierno de Zapopan que encabeza Pablo Lemos. Claro, y bueno, estos conciertos que mencionas, ¿se llevan a cabo en la Plaza de las Américas o tienen distintas sedes? Bueno, el programa en la Plaza de las Américas es todos los días, pero no es el único lugar donde estamos trabajando. Por ejemplo, las elecciones del Mesías se van a presentar también en Santa Rita. Ah, muy bien. En el Templo de Santa Rita y el programa de Villancicos o de Navidad Antigua, Navidad Virreinal, eso se va a presentar también, por ejemplo, en San Javier. Muy bien. Y hemos hecho también programas para todos los centros culturales que tiene Cultura Zapopan. Está el de Las Águilas, el de Paraísos del Coli, en Nuevo México, en la Colonia Nuevo México y en Tabachines. En todos ellos también hay actividades, igual que el Parque Metropolitano. Este fin de semana tenemos el Parque Metropolitano y también en el Paseo de la Costi, que es un lugar donde hemos estado trabajando prácticamente desde el inicio de la administración, reactivando este camellón con diferentes programas en los que ha confluido también la dirección de recreación, ha confluido Barrios Amables y, por supuesto, Cultura. Así es que en todos estos lugares... Y también debe apropiarse, ¿no?, de este espacio. Por supuesto, por supuesto. Es un programa muy apropácticamente, cada tarde hay actividad tanto en los centros culturales como, bueno, en la Plaza de las Américas para que el festejo, pues, no se detenga. Está en todos lados, no se detenga y esté en todos lados. Y además también tenemos parte de este programa navideño en plazas comerciales. Ok. Pues es un programa de mucha calidad, está padre, ¿no?, y para todos los gustos, ¿no? Abarcando desde el Obis Reinal, ahí con el concierto de Eugenia León, bueno, al menos a mí ya me causó gran expectativa. Es el día 20, no se les olvide, el día 20, el domingo 20, con ese vamos a clausurar las actividades del festival navideño y de este año. Muy bien. Y para consultar el programa y que, bueno, la gente ahí arme su agenda a ver qué es lo que quiere disfrutar. Los podemos encontrar en Facebook, en la página de Facebook es Cultura Zapopan. Facebook Cultura Zapopan, ahí van a encontrar los programas tanto de lo que hay cada día, en cada uno de los espacios, como el programa general, ahí está todo. Claro. Bueno, ahí está la invitación para que disfruten de este festival navideño de Cultura Zapopan. Felices fiestas. Igualmente. Y felicidades por el esfuerzo, ahí los estaremos acompañando sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo Asensio, director Cultura Zapopan. Vamos con la agenda de actividades para el día de hoy. Mañana disfruta del concierto Bohemia en Rojo, a las 6 de la tarde, en Rojo Café. No te pierdas los conciertos de Sech, Skylight y Priest, a partir de las 2 de la tarde, en Centro Cultural Breton, AC, Juan Manuel 175. En la Biblioteca Pública del Estado se llevará a cabo el taller infantil para leer, imaginar y escribir, jueves, a las 5 de la tarde. Periférico Norte, Manuel Gómez Morín, 1695, en la Colonia Belénes, en Zapopan. Asiste a los ciclos de cine juvenil y ciencia ficción que se realizan en la Biblioteca Juan José Arreola, a las 17 horas. Y Tróker presenta nuevo disco y ya tiene nuevo sencillo, este se titula Claroscuro. Claroscuro es el tema más tranquilo del disco. Es una canción que tiene muchas texturas, en cuestión de teclados, de batería, de bajo. Una canción muy rica en armonía también. Y el Claroscuro de hecho también le nombramos a la gira porque creemos que es algo muy importante, es un color, es un tono, una tonalidad que refleja una bipolaridad en cierto modo de nuestra música, en la cual estamos como jugando siempre sobre eso. La banda de jazz fusión Tróker presenta su tercer sencillo Claroscuro del disco Crimen Sonoro, un video que grabaron en Guadalajara después de ofrecer una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa. Claroscuro tuvo su estreno exclusivo el 3 de diciembre en la revista Rolling Stone, un video al que definió Frankie Mares, baterista de Tróker, como natural, pues fue casi como un concierto en vivo. Después de la grabación de su tercer sencillo, la banda continuará de gira, pero celebrará en Jalisco los días de fiesta acompañados de DJs y rock and roll. Este jueves tenemos una presentación en DF, este fin de semana vamos a estar en Nueva Orleans, el viernes y sábado tenemos unos conciertos allá y regresamos a Guadalajara, a una gran posada que vamos a hacer el día 19 en André Breton para que nos acompañen y pues ahí vamos a presentar más cositas y más cosas divertidas. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Felicidades a Tróker, siempre poniendo el nombre de Jalisco y de México en alto. Y bueno, pasamos ahora a artes escénicas. La historia que todos conocemos es un musical navideño con talento tapatío, lo guardo en mi corazón, es el primer musical que hice en mi vida, así que me da emoción. Es padrísimo, tienes que ir a verlo a ver qué tal con el nuevo elenco, ¿no? Sí, totalmente, vamos con la información. Aunque ya todos conocemos la tradición de la Navidad, 17 actores han trabajado durante dos meses para ofrecernos un espectáculo navideño innovador bajo la dirección de Héctor Palma. La puesta en escena es La Historia que Todos Conocemos, un musical que se llevará a cabo el 16 de diciembre a las 19 y 21 horas, en el que participarán Pierre Mosillo, María Belén López, Ricardo Caballero, Paola Rimada, Agustín Ríos y Taís Hermosillo, quien nos habló acerca de la obra. Actuamos, bailamos y cantamos al mismo tiempo. Es un poco cansado porque estás como de bailando y actuando, y es un poco difícil, pero es divertido. Humor, tradición en un ambiente muy festivo es lo que este musical ofrecerá a todas las familias jaliscienses, además de brindar un mensaje, así señalaron Ricardo Caballero y Taís. No creo que haya un tema más bonito para juntar a la familia que recordar el origen de la Navidad y haciéndolo con música y una pastorela. El mensaje es muy bueno, es el nacimiento de Jesús, y pues es lo que en realidad es la Navidad, no es puros regalos y puros juguetes, y pues sí me gusta mucho el mensaje. Con esta presentación, la historia que todos conocemos cumple 25 años en los escenarios de Guadalajara, por lo que se incluyeron bailes, canciones y animaciones que te sorprenderán. Paola Rimada nos hizo la invitación. Queremos invitarlos a que vengan a vernos para que disfruten mejor de esta Navidad. Único día 16 de diciembre, dos funciones, 7 y 9 de la noche en el Teatro Galerías. Aquí los esperamos, no falten. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Con la publicación de tres títulos sobre el poeta Octavio Paz, así como la venta especial de sus obras, el Fondo de Cultura Económica conmemora el 25 aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura al escritor mexicano. Con imágenes que muestran la identidad, las tradiciones, la cultura y la gente de México, se realizó la premiación del segundo concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México, Expresión de Orgullo, en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México. Continuamos con más en Elementos y como ya saben, en esta época el cascanuece se presenta en diversos escenarios del mundo y por supuesto de nuestra ciudad también, pero una de las producciones más grandes tendrá lugar esta noche en el Teatro Diana a cargo del Russian State Ballet Samara. Y para hablarnos de este espectáculo está con nosotros la coordinadora de la gira en México, Rosario Arzabe. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues nada, estamos aquí invitando al público de Guadalajara a que asistan a esta gran producción del ballet Samara, ballet estatal de Rusia de la región de Samara, uno de los cinco ballet más importantes de Rusia. Más importantes y más reconocidos, no nada más de Rusia, también del mundo a nivel internacional. Sabemos la calidad de las compañías rusas y en esta ocasión nosotros traemos un programa, el cascanueces, pero muy original. Muy original porque es una compañía que trae bailarines de todas las edades. Y que además se van forjando en su propia academia, ¿no? En su propia academia, así es. Esta compañía pertenece al gobierno, al gobierno ruso, es subsidiado por el gobierno. Por lo tanto, la calidad de la misma es garantizada, por supuesto. Y que hay que resaltar que hemos visto muchas producciones del cascanueces, este mismo año yo creo que ya se han presentado muchas, pero sí hay que mencionar que es diferente, ¿no? O sea, quien vaya va a ver algo totalmente distinto a lo que ya se ha presentado en años anteriores. A lo que ya se ha presentado en años anteriores y a lo que se ha presentado, pues, localmente por parte de otras compañías rusas. Es muy importante mencionar eso y hacer énfasis. El ballet estatal de Rusia de Samara es un ballet subsidiado por gobierno. Tenemos a los mejores bailarines. Es una garantía. Quienes vayan a ir a verlo van a ver una cosa completamente diferente. La puesta en escena también es diferente, ya que en esta ocasión vamos a ver un cascanueces que los rusos están dejando un poquito de lado. No sabes esta tradición tan marcada que tienen. Ahora ellos nos van a presentar una puesta en escena muy teatral. Ok. Muy teatral, la base del ballet, por supuesto, pero el niño, el adulto, el abuelo, la persona que asista va a adentrarse en la historia del cascanueces desde la primera parte que abre el telón. Desde el primer momento van a sentir ese frío ruso por los efectos que tenemos de proyección, por la forma teatral que tienen estos bailarines de representarla. Es muy divertida y, bueno, va a ser una cosa muy, muy diferente a lo que hemos venido viendo en años anteriores y actualmente. Platícanos más detalles sobre esta parte de la propuesta escénica, la propuesta visual, ¿hay mapping? ¿Cómo es la escenografía? Mira, tenemos 12 telones. Ok. Estos 12 telones que conforman la escenografía no ha sido posible instalarlos en ningún teatro del país. Y mira que ya tenemos 20 ciudades recorridas y 20 ciudades con bastante éxito. Porque los teatros, aunque tengamos teatros muy modernos en el país, no cuentan con las varas suficientes para colgarlos todos. Entonces, colgamos mucho, sí, sí, hay una escenografía bastante rica. Y aparte tenemos proyecciones de la nieve, de un cielo estrellado, del árbol, cómo luce según la escena. Y esto nos adientra verdaderamente a Rusia, al frío del bosque o a ese calor del palacio, de la casa de la niña y del castellano. Claro, qué tan importante es para esta compañía que su elenco salga de Rusia, que visite nuestro país y además que sea un elenco que forma parte de su academia, que se formó ahí, porque tiene una técnica muy cuidada. Es por lo mismo, ¿no? Es por lo mismo, exactamente. Tenemos suerte de haber conseguido en esta ocasión que la compañía Samara viniera a México. Nosotros mismos, nuestra empresa, ha estado trayendo año tras año diferentes compañías, siempre cuidando mucho la calidad de las mismas. Y esta compañía de Samara, teníamos años, ¿sabes? Siguiendola, pero es una compañía que tiene mucha demanda en el extranjero. Ha viajado, ha estado por todo el mundo y, bueno, en esta ocasión tuvimos la suerte porque muchos bailarines querían venir a México. Casi se ponen en huelga que querían venir a México y ahora los tenemos aquí. Y están sumamente contentos. Llegaron ayer a Guadalajara y podíamos verlos a todos corretear por el centro, paseando, tomando fotos. O sea, me da mucho gusto que tengan esa admiración y ese cariño por nuestro país, fíjate. Pues ahí la información, una producción de Primer Mundo que vamos a poder disfrutar esta noche en el Teatro Diana. Así es, a las 20, 30 horas. 20, 30 horas con el Russian State Ballet Samara y tenemos cortesías para que participe a través de nuestras redes sociales. Ya sabe, arrobaelementos7 en Twitter, programaelementos en Facebook. Muchísimas gracias, Rosario Arzabe, coordinadora de la gira en México. Gracias por el espacio y los esperamos a todos por ella. Muchas gracias. Tenemos más información con Paloma. Gracias, Adrián. Seguimos con la danza para ahora platicar de la siguiente propuesta que estará en el Teatro Larife Martín Casillas en el marco del programa Vivir el Arte Jueves de Danza. Para hablar de ello, doy la bienvenida en el estudio. Melisa Castillo, bailarina, coreógrafa. Bienvenida, Melisa. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de esta propuesta Limbo Total. Me comentabas que es un proyecto que ya has presentado, de hecho ya lo has llevado a algunos otros estados de la República. Así es. Bueno, hemos estado, hemos tenido la fortuna de presentarlo en el Festival Extremadura, en el Festival Internacional de Danza Contemporánea, en la plataforma del lenguaje contemporáneo. También hemos tenido la oportunidad, bueno, de estar en el Festival Nacional de Saltillo, en Zona Centro, en Casa España, en la Ciudad de México, aquí en el Onésimo. Y bueno, hemos tenido oportunidad, como lo comentas, pues de llevar... De compartirlo. De compartirlo, exactamente, en otros estados. Que es un proyecto de danza contemporánea, pero también muy interesante, cómo fusionas la poesía y la música con el lenguaje de tu cuerpo, ¿no? Exacto, sí, eso ha sido como un gran reto, ha sido una gran oportunidad también, un gran aprendizaje. Bueno, es un montaje que está inspirado en la obra poética de Ricardo Castillo. Entonces, bueno, quienes conocen lo que el maestro Ricardo Castillo hace, bueno, comprenderán, pues, el lenguaje que él aborda. Y a partir de ello, bueno, es que, pues, nos inspiramos. Que se desarrolla la coreografía. Así es. Y te basas en, obviamente, en algunos poemas, y entonces, a partir de la lectura, es que empiezas a trabajar la coreografía, o cómo fue el proceso de creación de Limbo. Sí, bueno, Limbo es más bien como un montaje, pues, escénico, una apuesta de danza contemporánea, de danza experimental, a manera de una metáfora, que es, este, como remontarnos hacia los orígenes del mismo lenguaje que nos va llevando a la fragmentación de las mismas sílabas, de las palabras. Y que, bueno, que nos remonta como a estas primeras palabras, estos primeros hechizos, estos, sí, sí, hechizos que se van revelando, ¿no? Y que nos van también como transmitiendo un significado y que el mismo significante le va dando también como un peso. Claro. Y va justo creando esas metáforas. Tienes música en vivo también, ¿verdad? Así es, música en vivo a cargo, bueno, del maestro Fernando Vigueras, el cual, bueno, él viene de la Ciudad de México, un maestro en el arte sonoro, básicamente. Ok, arte sonoro, poesía, danza. ¿Quiénes están en escena? ¿Todos? Sí, el maestro Vigueras, Ricardo Castillo y, bueno, en danza, yo. Melisa Castillo. Sí. En danza, esta propuesta regresa a nuestra ciudad, ya tenías tiempo sin compartirla, entonces, aquí en Jalisco. Exacto, estuvimos hace un par de años en el Festival Onésimo González, que, bueno, presentamos una pequeña versión, una versión corta. En esta ocasión traemos la versión expandida, por decirle de alguna manera, y muy contentos, pues, bueno, de traerla nuevamente a Guadalajara. Muy bien, Limbo Total, ¿me ayudas con la invitación a que la gente les acompañe este jueves? Claro que sí, el día de mañana, a las 8 de la noche, en el Teatro Larife Martín Casillas, la entrada es libre, así que, bueno, por favor, acompáñenos, que estaremos muy honrados y muy contentos de compartir este montaje que traemos. Muy bien, Melisa Castillo, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Ahí está, una invitación a disfrutar de las propuestas culturales de nuestra ciudad. Vamos al corte, regresamos. En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. Acto en el que las cenizas del Nobel colombiano Gabriel García Márquez serán depositadas en un monumento en su honor en Cartagena de Indias. Fue pospuesto para el próximo 7 de marzo, confirmó la Universidad de Cartagena. La casa de subastas Sotheby's de Londres pondrá a la venta la única representación conocida de Charles Darwin a bordo del Beagle, el barco que condujo al naturista británico en su exploración histórica alrededor del mundo y en el que se forjó su teoría de la evolución de las especies. Un científico francés, Pascal Cote, descubrió la imagen de un retrato debajo de la superficie de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, por medio de una tecnología de luz reflexiva, la cual muestra otra imagen de una modelo mirando hacia un lado, que permanece oculta debajo de la obra. Soy Adrián Peña, gracias por continuar con nosotros en Elementos. Mesa Directiva de Artesanos, Agustín Encarnación Gómez, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Pues vamos a platicar de esta feria que desde hace 20 años no se realizaba, se retoma este proyecto después de 20 años. ¿Qué tan importante es esto, sobre todo para los artesanos? Sí, bueno, yo quiero comentarte que efectivamente hace 20 años aproximadamente se llevó a cabo una feria denominada Feria del Equipal, Sacualco, con una participación de algunas instancias del gobierno del estado, municipios cercanos, con el afán de poder proyectar a Sacualco de Torres con artesanía. Quiero decirte que Sacualco de Torres es un pueblo meramente artesano, donde cerca de 400 familias viven precisamente de esta artesanía, que es un ícono jalisciense en su momento, es una artesanía que nos da identidad como mexicanos. Y entonces desde esa época no se ha venido dando el apoyo. En este sentido creo que sí era importante retomar el esfuerzo que se hizo en esa ocasión para poder apoyar a nuestros artesanos sacualquenses. Claro, Sacualco de Torres es la casa del Equipal, es donde se realiza tradicionalmente el Equipal y supongo que esta feria es un importante medio de exposición para el trabajo de los artesanos del municipio. Claro, es importante la feria porque realmente es el origen del Equipal Sacualco de Torres. Nosotros el motivo de la feria es reiniciar de nuevo, revivir de nuevo esa feria que tuvimos hace 20 años, para así poder impactar y darnos a conocer a nivel Jalisco, México e internacionalmente, ya que es un Equipal que tiene posibles cientos de años que se fabrica y estamos con la necesidad de darle a conocer al mundo entero quién es Sacualco y qué es su mueble rústico. Claro, ¿cuántos años ya tiene la tradición del Equipal? ¿Hace cuántos años se realizó el primero? ¿Cómo inició esta artesanía? Mira, yo creo que la historia del Equipal se remonta a antes de la conquista. Ya existían vestigios de que este mueble se venía utilizando, fabricado precisamente por nuestros indígenas, y era específico para ciertos grupos sociales, y en ese sentido la raíz está desde ahí. Existen algunos estudios que han hecho algunos historiadores locales, pero no se ha encontrado exactamente una época determinada, pero sí existen ya orígenes prehispánicos de este tipo de artesanía. Ok, ¿actualmente hasta dónde llegan los Equipales de Sacualco? Que siento que es un pleonasmo decir Equipales de Sacualco de Torres, porque yo creo que es obvio que los Equipales son de Sacualco de Torres, pues es su caso. Mira, quiero comentarte que la artesanía que se realiza en Sacualco, que es el Equipal, en este momento tiene presencia en muchas partes de la República Mexicana, incluso en el extranjero. Hemos estado platicando con algunos artesanos de Sacualco, y nos han comentado que este mueble ya incluso está en Japón, en algunas partes de Arabia Saudita, que se han comprado por algunos jeques árabes, y en algunas otras partes del mundo, Canadá, los Estados Unidos, por supuesto, donde aprecian esta artesanía, y algunas partes de Europa también. Decirte que hay algunos artesanos que han destacado en el municipio como empresarios, y han podido exportar, pero no es la mayoría de los casos. En este sentido creo que hay muchísimo trabajo que hacer para poder poner en alto la artesanía, y que más artesanos se puedan ver beneficiados precisamente con la promoción de esta artesanía. Perfecto. Y en esta feria, ¿qué nos espera? ¿Qué actividades va a haber durante estos tres días, este fin de semana? Sí, mira, quiero comentarte que iniciamos el día 11 del mes de diciembre, creo, es viernes. Sería viernes, sábado y domingo. Están invitadas algunas personalidades de diferentes instancias del gobierno estatal, y algunos diputados que nos acompañarán. Iniciamos a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, con una exposición histórica, un relato de lo que es el Equipal, con personajes que en su momento conocen perfectamente la historicidad de esta artesanía. Para después, después de las 10 de la mañana, tendremos aproximadamente una hora y media en esta exposición, y nos trasladaremos en su momento a lo que es el centro de la población en Sacualco de Torres, donde habrá, pues, obviamente, exposición de equipales. En ese sentido, también tendremos el pabellón artesanal, un área de juegos infantiles, área gastronómica, que también tenemos taquitos riquísimos ahí en el municipio, y tendremos algunos eventos también de corte cultural y artístico. Perfecto. Pues, de viernes a domingo, ¿y cuál es la manera más fácil y rápida de llegar a Sacualco? ¿A cuánto tiempo estamos de aquí, de la zona metropolitana? Mira, comentarte que estamos realmente muy cerca. Sacualco de Torres se encuentra saliendo del periférico, por la parte sur, López Mateos. Estamos a 50 minutos, una hora máximo. Estamos aproximadamente a unos 65, 70 kilómetros hacia el sur, por la carretera libre a Ciudad Guzmán. Estamos pasando a Catlán de Juárez, a 15 minutos más estás ahí en Sacualco. O sea, hay que aprovechar este fin de semana para visitar el lugar de origen del Equipal y estar de cerca también de su proceso de elaboración, ¿no? Definitivamente, pues, estamos invitando a todo el público a que nos acompañe. Creemos que vamos a tener un evento muy lucido. Es necesario ya hacer este tipo de esfuerzos para proyectar este tipo de artesanías. Y bueno, pues, todos estamos invitados, están invitados todos, para que nos acompañen ese día y, pues, disfrutar tanto de la comida que ahí se elabora, como el Equipal, que lo puedan ver cómo se fabrica y una serie de formas que ha venido teniendo el Equipal, no es el tradicional solamente, sino que hemos tenido ya diversidad en su forma y diseño, ¿no? Pues, enhorabuena y larga vida para la Feria del Equipal en el municipio de Sacualco de Torres. Gracias por estar con nosotros, Luis Fernando Solorzano, presidente municipal, y Agustín Encarnación Gómez, presidente de la Mesa Directiva de Artesanos. Muchas gracias. Y pues, invito a la gente a que los visite este fin de semana, de viernes a domingo, ya lo escuchó, y nosotros tenemos más información. La complejidad del mecanismo de un reloj automático pierde valor sin un buen diseño. Omar Rodríguez y Rafael Gallo, al darse cuenta de esto, decidieron crear un diseño artístico artesanal y que representara la tradición jalisciense, por lo que después de más de dos años de trabajo, presentaron el resultado, GOKO Authentic Woods, relojes que Omar Rodríguez describió. Utilizamos material de madera de triplay, que es madera triturada, enchapada con una madera específica, hacemos relojes con dos o tres diferentes tipos de madera cada uno, y una artesanía mexicana, que con esto contamos un talabatero, un artesano huichol, y nuestro diseño. Con una variedad de diez diseños de carátulas elaboradas en maderas de nogal, encino o fresno, y diez diferentes extensibles, un reloj común se convirtió en un accesorio personalizable con el sello único birrarica. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos Gloria González. Prácticamente cerrando esta emisión de Elementos, le recordamos que tenemos cortesías, ¿verdad? Sí, Paloma, para esta noche que se presenta el Cascanueces con el Russian State Ballet Samara en el Teatro Diana, a las 8.30 de la noche, para que sigan participando en nuestras redes sociales, arrobaelementos C7 en Twitter, programaelementos en Facebook. Y además, bueno, sus comentarios son siempre bienvenidos, estén pendientes que tenemos la agenda y las actividades también publicadas en nuestras redes a lo largo del día, para quedarme en su agenda. Ya estamos con cierre de año en muchas de las propuestas culturales, ya escuchamos las invitaciones de Zapopan para toda la semana. Ya estamos recibiendo las invitaciones de otros municipios, y yo creo que también vienen muchas propuestas de pastorelas, ¿no? Sí, sin duda, ya presentamos hoy la historia que todos conocemos para la semana que entra en la función en Teatro Galerías, el miércoles 16, y bueno, el día de mañana en Elementos tendremos la visita de Siddhartha. Siddhartha y también Jorge Cárdenas de Xerele, dos propuestas musicales muy diferentes, pero muy interesantes. Y también que, bueno, ya tienen gran resonancia en nuestra ciudad y en otros lugares. Así que la invitación a que nos sintonice tendremos los detalles de la actividad cultural que se realiza en nuestra ciudad. Les recordamos también mañana es el jueves de danza, ya le presentamos la información de Limbo Total, que será el espectáculo de poesía, danza y música en vivo, que se presentará en el Teatro Larifo y Martín Casillas mañana entrada libre, ya lo saben. Y bueno, con esto prácticamente nos despedimos. Y eso que todavía no es fin de semana, ya hay muchas actividades que hacer, ¿eh? Ya sé. Ya nos vamos arrancando prácticamente. Bueno, agradecemos su atención a nuestro espacio, como siempre continúen en La Señal de C7 Jalisco. Soy Paloma Cumplido. Soy Adrián Peña, los esperamos mañana.